No todas las empresas en Lanzarote pueden presumir de cumplir 30 años. Bernardo's, sí. Esta empresa se inició por el empeño de un romántico, que cumple ahora sus tres primeras décadas de vida. Así fue la trayectoria. Se inició en el restaurante que tenía mi padre en Macher, el patio que estaba al lado de la finca, que mucha gente recordará. La mermelada empezó un poco porque vio que había tuna indio, que la deusaba, entonces probó a hacer una mermela de tuna indio. Se empezó a vender en el restaurante y poco a poco había tiendas que se lo pedían. Y en cuanto vio la oportunidad de quitarse los fogones de encima, eso es lo que hizo y empezó la empresa un poco a crecer, siempre con más sabores y también se han metido más adelante los licores y los mojos. Los clásicos como son mermeladas, mojos y licores, siguen siendo el pilar fundamental de una gama de productos que sigue creciendo. Estamos con esos tres, con mermelada, mojo y con licores. Hace un año empezamos a hacer una ginebra que destilamos aquí en nuestras fábricas en Lanzarote. Ahora ahí tenemos dos o tres proyectos que son bastante inminentes, aparte de una liga ecológica, también queremos sacar un dulce de batata, un dulce de plátano. Estamos haciendo una colaboración con otra empresa para hacer un té, que es parecido al Nestí, pero con un poquito menos de azúcar. Bernardo quiere llegar a potenciales consumidores no solo de la isla, sino de la península e incluso del extranjero. Principalmente el 90% se vende aquí en Canarias. La verdad es que cualquier canario que tenga una empresa que produzca sabe que exportar es muy, muy difícil por los precios de transporte, temas de aduanas, la logística, es siempre muy complicado. El año que viene vamos a hacer un poco una inversión en ese sentido, para empezar en Península, Italia y Alemania, que son un poquito los mercados que más nos demandan nuestros productos, y a ver si podemos crecer allí un poquito más. La celebración el pasado viernes del 30 aniversario de Bernardo fue toda una fiesta en la que se degustó de sus productos con clientes y proveedores. Fiesta a la que se apuntaron la amplia plantilla de la empresa.